Saludos y sean bienvenidos una vez más a este canal. Hoy desglosaremos lo que es el síndrome del olor a pescado o la trimetilaminuría. La trimetilaminuría o TMAU, como son sus siglas en inglés, es un raro síndrome metabólico con un patrón recesivo hereditario que causa defectos en la producción normal de la enzima flavimonooxigenasa 3 o FMO3, ya sea por delesión o por alteración de la estructura de esta enzima o más bien gen, donde al no funcionar de manera correcta, el organismo pierde la capacidad de degradar trimetilamina o TMA. Una amina terciaria presente en pescados y crustáceos que se va acumulando en el organismo y termina siendo liberada al sudar, al orinar, en los fluidos corporales reproductivos, como lo son el semen en los hombres y los fluidos vaginales en las mujeres y en el aliento con un fuerte dor a pescado podrido. También no se procesa bien en el organismo los precursores de la trimetilamina o la TMA, como lo son la colina, una amina cuaterniaria, que es un componente esencial y necesario para el buen funcionamiento del cerebro y del organismo en general, y que está presente en la mayoría de los alimentos, sobre todo en los huevos, la carne, legumbres y frutos secos. Y la carnitina, otra amina cuaterniaria, la cual está presente en la carne roja, los lácteos y el maní. El organismo, al no procesar bien la colina y la cartinina, éstas también se acumulan en el organismo siendo liberadas por el sudor, la orina, los fluidos reproductivos y el aliento, con un fuerte dor a huevo podrido, a basura, a heces fecales, a hedorrancio o animal sucio. La trimetilaminuría es padecida por el 1% de la población humana y es más frecuente en personas de raza u origen genético blanco, caucásico o escandinavo y parece ser más común en las mujeres. Este síndrome metabólico ya era conocido en la antigüedad, hasta hay registros de personas que padecían de esta enfermedad en libros de la edad media, donde justamente estas personas que la padecían eran de test blank. Esta condición metabólica es de las más raras en el mundo y es más una enfermedad social, porque quien la padece se le hace muy difícil socializar, socializar normalmente al ser con frecuencia rechazado por su fuerte olor corporal, además de que las personas con trimetilaminuría mayormente son sanas. Las personas que padecen de trimetilaminuría en ocasiones emanan un hedor tan fuerte que apestan como si no se hubieran bañado en varios días, superando así a las personas que padecen de bromidrosis. La trimetilaminuría puede ser heredada genéticamente, tanto por delección o por alteración de la estructura del gen FMO3. La trimetilaminuría generalmente es heredada genéticamente, tanto por el padre y la madre, que son portadores de esta enfermedad sin siquiera saberlo. Producto de la ingesta en exceso de antibióticos, fármacos y medicinas muy sintéticas. Se han dado casos donde tratamientos que incluyen antibióticos terminan afectando las moléculas del gen FMO3, así como también la ingesta en exceso de fármacos y medicinas muy elaboradas o muy sintéticas por un largo periodo de tiempo. Producto de la ingesta en exceso de alimentos de origen animal, sobre todo pescados. El consumo excesivo de alimentos de origen animal, donde cabe destacar los pescados, terminan alterando las moléculas del gen FMO3. Tanto por delección, es decir, se borra la información del gen FMO3, como por alteración, es decir, la información del gen FMO3 es mutada de forma defectuosa. Para conocer el diagnóstico de si se padece o no trimetilaminoría, es necesaria una prueba de orina donde se muestra un alto contenido de trimetilamina o TMA o exceso de colina, sobre todo después de haber ingerido pescado, y una prueba genética donde se comprueba una mutación en el gen FMO3. Si usted presenta en su orina altos niveles de TMA o exceso de colina luego de haber comido pescado, o si en su estructura genética el gen FMO3 aparece alterado o prácticamente inexistente, usted padece de trimetilaminoría. Para controlar la trimetilaminoría o el síndrome del olor a pescado, es necesario disminuir drásticamente o eliminar por varios meses de ser posible el consumo de alimentos de origen animal, legumbres y frutos secos, enfocándose más en evitar comer los alimentos de origen animal. Bañarse diariamente y de ser posible dos o tres veces al día con jabones de pH neutro. Usar antitranspirantes con cloruro de aluminio que sean de 48 horas. Usar ropa limpia y tratar de no repetir la ropa una vez utilizada en un día completo o sudada. Ejercitarse tres, cuatro o cinco días a la semana con ejercicios de actividad moderada. Nunca con ejercicios intensos porque empeoran la condición metabólica. Y evitar o eliminar de su vida todo aquello que le cause estrés o ansiedad. Desde personas tóxicas y negativas hasta lugares que le provoquen estas bajas vibraciones. Muchas gracias por ver este video. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita para notificaciones, darle like al video si te gustó y dejar algún comentario o sugerencia para un próximo video.